Evangelio según San Juan En verdad, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, allí queda, allí queda el sol, pero si muere da mucho fruto. El que ama su vida la perderá, pero el que odia su vida en este mundo la guardará para una vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Palabra de Dios.